Fijate si prende la lucecita roja ¿Se ve? Dale, está prendida entonces No, ahí está Ya, ahí está Ya, ahí está Hay una barata All over the world I got a message on the radio But where it came from, I don't really know And I heard these voices calling All over the world All over the world ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!